¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí para reaccionar a esto que nos estuvieron poniendo por ahí en los comentarios que es Ciencio con Pau Tips. El video se llama Preguntas incómodas con Ciencio. Vamos a ver qué tal. ¿Les parece atractiva Pau? Como que eres tan amorada. Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video. Mejor dicho, no los tengo que presentar formalmente. Estoy con los chicos de Ciencio. Yo sé que desde el título de este video, ustedes están más que emocionados por este video. Y quiero contarles que lo hemos intentado hacer mil veces, pero el video es muy ocupado. Gracias a Dios, gracias a Dios. Somos gente trabajadora, trabajadores, equipo, todo. Ya entenderán la emoción que hay en este momento. Somos seis personas intentando hablar. Pero bueno, entonces, yo les pregunto por Insta Stories antes de comenzar este video. Si ustedes querían ver un qué probabilidad hay o unas preguntillas incómodas. ¿Incómodas? ¿Qué eligieron? ¿Relegiéndonos? Preguntillas incómodas. ¿Las preguntas? No, de verdad. Sí, te lo juro. Ah, no, no sabía. La gente quiere saber cosas que normalmente ustedes no responderían. Hablar al país. Anda, anda, anda. ¿Han regresado en cosas? Que normalmente no responderían como en una entrevista porque pues un periodista no se las va a preguntar, pero yo... No sé, no son PG. Entonces son preguntas como picantes, ¿no? Nada, hay un picante para algunas que... Eric ya está asustado, Eric ya sabe lo que va, Eric ya ha tenido muchas de esos. Realmente son incómodas. Entonces, si quieren ver qué responden, vamos a empezar con este video. Chicos, hicieron tantas, tantas, tantas preguntas que voy a tratar de filtrar aquí un poquito. Bueno, voy a empezar por una si no está grande. Bueno, ¿a cuál de las mamás de sus compañeros quieres más? Debe haber una mamá favorita. A Pérez, a Pérez, a la Derrick porque siempre viene con nosotros. No es que la queremos más. No es que siempre viene con nosotros. Sino que le tenemos más cariño porque ella siempre está con nosotros. Es que la queremos más, es que le tenemos más cariño. Sí, sí, eso es incorrecto. O sea, no es para hacer sentir más al resto de mamás. Es solo gente que comparte más. Sí, le deja con nosotros. Es que su mamá es la que está por ahí, ¿cierto? Por ahí va por la foto de las mamás. ¿Quién sabe a las chicas? ¿Alguna chica que ustedes, no sé, cuando se salían en el pasado, le dijo que no y hoy en día los buscan? Es verdad, es verdad. Fíjate que no. No que hayan dicho que no, pero sí como que ni sabían que no. Como que no querían. Como que existían. Y ahora sí como que ya. Pero yo no sé. No es crédito, pero yo no. ¿Qué cuesta te cuesta en high school? ¿Qué cuesta cuando me paro las bolas? Sí, te cuesta. ¿Cuál es la propuesta más loca si les ha hecho uno fan? O sea, que ustedes piensen. Una ciencia o nerd. Rompame todo menos el corazón. Una foto tocándole la nalga. Ah, también. ¿Y lo hiciste? También no. ¿Cuál es el momento más penoso en el que los ha cachado sus papás? No, a mí viendo unas caricaturas. No. A mí me agarraron como sacándole dinero. Ah, sí, claro. anda mi que ratero robando 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 de tu papá se quedando de la casa le sacas de prestado sin que suceda un niño pego yo fui a 5 pesos para comprar un bolon o algo a que edad fue su primer beso a los 17 a mi a los 4 8 yo estaba bailando para un programa de televisión y había dos bailarinas una rubia y una morenita y las dos me dijeron ay mira que linda esta niña y mi tío dale un beso pero fue un beso así pero yo tenia que coger una de las dos era una de las dos y yo decía acuérdate una de un beso y yo la meto y cogí la morenita te gusta la morena y yo a los 8 no pero ustedes son muy precoces que es esto yo creo que a los 26 yo se que ahí hay mas de un así con el corazón bueno la siguiente pregunta es ¿les parece atractiva Pau? claro que si ¿quien es Pau? ¿quieres Pau? como que este esta enamorado como que este esta enamorado eeee no se si ustedes se los hayan preguntado antes pero alguna vez han peleado entre ustedes asi como que de capuñeta osea de puñeta y puñeta osea de puñeta y puñeta todavía no de puñeta pero porque nos han parado pero porque nos han parado bueno sus fans me quieren poner a mi así en coma me dicen a cual de ellos elegirias ¿por cual de ellos tendrías un date? ¿como? a Chris si va a destruir ahi atrás todo Chris oye y tiene que decir ya un date vean como va a salir por la tangente voy a responder lo siguiente ahí va la respuesta política todos son muy guapas el arte es como ole tienes que escoger uno es como si te has visto a la mamá y tienes que elegir a alguno de sus hijos no no pero tu no es la mamá no es la mamá de nadie no es la mamá de nadie por igual en que momento dije que iba a responder preguntas incómodas no decía el video no era para mi oye oye yo no se que significara esto pero ¿Jory que es verdad? no es real no es real es feca es mentira no es real todo el que piense eso es mentira es mentira es mentira ahí en la yugular a todas las jorge shipper de todo eso eso no existe eso no existe ¿como pueden pensar que todos nosotros así eso es como que esta raro no? no es real y en que se fue esa pregunta para para clara edición es que me hace súper incómodo pero yo no sabía no queremos romper corazones pero ni Jory es real ni Gryseria es real pues seguimos así con las preguntas picantes dice ¿Durmen en la misma cama? cuando salen el burro no es o no así todos se juntan hay veces que nos dan una sola habitación como cuando tenemos una cara nos dan una sola habitación un lado ahí pero no ah honestamente al principio la ha sido operados casados pero si nos ha tocado momentos por obligación yo me acuerdo que con Kri yo no se si te acuerdas en el avión acabamos de decir que en el avión hay cámara de avión y él no había una persona en el medio no había gente no había gente nosotros estábamos los dos entonces no corrucamos espera él se puso él se puso para acá y yo me puse para allá ay sí yo también o sea cuando nos tuvimos así para poder dormir porque era un viaje largo y teníamos que llegar a hacer promo entonces me puse para acá y los pies para allá y la cabeza para acá ¿cuál es el regalo más extraño que les han dado? un boxeo a mi una vez me di una caja de cupcakes pero traen un pelo así enredado entiendo que quería hacer un detalle bonito pero fue bien extraño la intención fue buena a mi un boxeo una piedra una tanga usada a mi un brazo solo cacahuasca uno solo cuando tuvimos de vacación una fan vino a como afuera de mi casa y me dio un brazo pero en una cajita yo no sabía ella es como ah mira un regalo para ti su lado su lado pero si gimmele que Andy pero adentro había un brazo filmado por ella ah pero un caballo ahhh toro y todo un brazo a mi un brazo un hamster ah no si si en Colombia fue en Colombia me regalaron un hamster a mi un boxeo el cual tenia en la parte de delante de mi cara era rarísimo mi cara si en la parte de delante y la cara de las dos niñas que me lo regalo acá en la dos chapa pero se esmeraron me lo puse me lo puse y no me dio disculpenme en las tiendas que imprimes pero no 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 bueno yo no se porque la gente me esta diciendo que probabilidad hay pero que probabilidad hay de que richan baile bachata o dembow con pausa no amigos miren yo nunca hago videos bailando porque probablemente sepan que yo no bailo mucho pero me van a enseñar un dominicano uno dos tres ok eh 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 eric y chris que se agarre tambien y se pongan a bailar porque estan ahi en la de mi muere KA 100G Eres de fuego lento o de fuego alto uuu fuego lento como que te gusta como cocinar las cosas, suavecito verdad? de fuego alto y como fran como vos de una de una yo soy de fuego lento compadre vaya juguete suavecito tu vas mira pasito sabe sabe que se calienten las cosas después les meto las llamas así que se queme así todo así bueno ¿Quién de ustedes se ha echado un gas en público? Yo ¿Pero ustedes también? No, yo también Chicos, me preguntan, ¿andarían con una palma? Sí, claro Fácil, sin pensarlo topé, se vaya fácil ¿Cuándo fue la última vez que se dieron un besito en la boca? La tuyo, no, no, todavía no ¡Eh! ¡Por eso gorro en realidad! Bueno, eso sí es incómodo, ¿dejarían la onda? ¡Yo sí, yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí, yo sí! Spoiler Ahora me voy a preguntar que si esto está funcionando, ¿por qué te parece? Oigan, ¿mienten o han mentido cuando hacen entrevistas? Un poquito Como que ya preguntan a mí Va, pero un poquito No, no, tampoco Como que... Tratamos de no, un poquito Pero tampoco... Yo diría que 2% ¿no? De todo así Como del 1 al 10 0.5 Un 6 como por ahí, ¿entiendes? Ya nos preguntaron demasiadas cosas, ya estamos como que ok, ya le respondimos Quiero que sepa que ustedes me están loca ¡Eh! ¡Eh! ¡Se vuelve loca! ¡Se vuelve loca! ¡Se vuelve loca! Bueno, precisamente, cántenlo chicos Le encanta que la vea cuando ella perrea Le encanta que la vea cuando se remenea ¿Cómo dice? Le encanta que la vea cuando ella perrea Le encanta que la vea cuando se remenea ¡Ay! ¡Ey! ¡Se vuelve loca! ¡Ay! Este es un nuevo sencillo, ¿verdad? Este es un nuevo sencillo Lo tienen que escuchar El video está buenísimo La gran muy buena idea es que me van a enseñar el bailecito Ok, ya, ellos son buenos profesores Ponen la mano aquí arriba Y ya estoy parte de esta banda Yo lo ponen así ¡Pum! 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 Te lo ponen así ¡Cuando se remenea! ¡Taca! 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 ¡Pum! ¡Pum! Buenísimo Y por favor, o sea, el honor de escucharlos antes de irnos Un pedacito de mamita Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Eso es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay, mamita, ven que tú me gustas tanto Y este nunca miente Mamita Gracias, mi amor Bueno, chicos, muchísimas gracias por hacer este video conmigo En realidad la pasé increíble Esto fluyó, fluyó aquí Ellos son demasiado, demasiado curiosos Les deseo los mejores éxitos con este nuevo sencillo Con todo lo que se sacan Y pues nada, si les gustó este video, recuerden dejarme un like Comentar aquí en la parte de abajo Y nos vemos en un próximo video ¡Bye! Mucho beso ¡Mua! Ok, bien Aquí se aventó en un concierto y al final, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí De hecho se presentó como ¿Quiénes somos? Ciencia Como siempre ahí Sí, sí Teníamos un rato que nos veíamos en una entrevista donde cantaran Porque siento que hubo un tiempo que vimos muchas donde siempre terminaban cantando Algo así Y ya teníamos ratito que no, como que nada más hacían lo que iban a hacer y ya Así listo Este... ¡Tú buena! ¡Tú buena! ¡Tú buena! Me acuerdo lo del regalo más raro, lo de la piedra, siempre lo cuentan con él O sea Sí, es cierto, ya lo habíamos oído lo de la piedra Es que está raro, está raro Sí Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy, recuerden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios Y no nos siguen en nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más ¡Nos vemos! ¡Dios! 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 Hubiera sido youtuber, tomando una colección CC por Antarctica Films Argentina